Como ritmo, podemos decir que puede ser por Venezuela, puede ser por Cuba, puede ser por Richie Ray, por Bobby Cusco. Hemos hecho la declaración al aire, pero vale la pena volverlo a decir, que no nos circunscribimos solamente a las orciestas que hayan nacido, que hayan iniciado o hayan comenzado en la ciudad de Nueva York. Queremos hacerle un reconocimiento muy especialmente a la ciudad de Nueva York. ¿Por qué razón? Cuando nos ponemos a estudiar y a mirar un poco de la historia de la música salsa, obligatoriamente vamos a llegar a Nueva York. Camila. Camila. Bueno, los dejamos a ustedes para que hagan un poquito de memoria al oír cada canción. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.